El Frente Frío número 25 se extenderá este jueves desde el Golfo de México hasta el sureste del país, donde se prevén tormentas puntuales fuertes a muy fuertes, reportó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, presió que una masa de aire asociada al frente mantendrá ambiente muy frío por la mañana y noche en gran parte del país. Te puede interesar, así, fue el regreso a clases en escuelas de educación básica en el aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, también se pronosticó evento de Norte, con rachas de superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo estas condiciones al final del día. Además, el ingreso de aire húmedo hacia el noroeste del país reforzará el potencial de lluvias en dicha región, con la posibilidad para caída de nieve o Agua nieve en las sierras de Chihuahua y Durango. Mientras en su registro por regiones, el SMN estableció para la península De Baja California cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas en Baja California Sur, ambiente muy frío por la mañana y Noche, así como viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora. En el Pacífico Norte persistirá cielo nublado, con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora, con ambiente cálido durante el día y viento. De dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado durante el día con ambiente caluroso y Viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora, es lo que se espera este jueves en el Pacífico Centro. Para el Pacífico Sur se prevé cielo nublado con tormentas fuertes en Oaxaca y Chiapas. Además ambiente cálido. Durante el día y evento de Norte, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo. De Tehuantepec o Oaxaca y Chiapas, en el Golfo de México se estima cielo nublado la mayor parte del día con tormentas. Puntuales fuertes en Veracruz y Tabasco. También se pronostican bancos de niebla sobre sierras, con viento del este y noreste. De 15 a 30 kilómetros por hora. Sociedad Hermosas Postales deja otra nevada en Chihuahua en la península de Yucatán. Se mantendrá cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Campeche, ambiente cálido durante el día y viento. Del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora. En la región de la Mesa del Norte se registrará cielo nublado en la mayor parte de la región con tormentas puntuales fuertes en Chihuahua y Durango. E intervalos de chubascos en Coahuila y Durango, a lo que se sumará ambiente muy frío por la mañana y noche y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. En la Mesa Central prevalecerá cielo parcialmente nublado durante el día, con lluvias dispersas en Puebla e Hidalgo y bancos de niebla en zonas serranas. Además ambiente cálido durante el día y vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora.